TV Tiempo Bienvenidas y bienvenidos a TV Tiempo, acompáñenos a revisar el pronóstico de nuestro país. El dominio de la alta presión de origen polar se mantiene desde los lagos hasta la zona central, dejando las matinales. En la zona austral sigue la inestadera postfrontal con nubosidad y precipitaciones localizadas. Vamos al detalle. Nublado por la mañana en la costa del Norte Grande, durante el día se despeje, en la noche se vuelve ingresar nubosidad, soleado en el interior. Esperamos un lunes con abundante nubosidad en las playas de Atacámico, Quimbo. Entre nubes y sol se moverán en los valles. Y en Valparaíso comienza la semana con cielo despejado. Gran parte del día, al final de la jornada, se espera nubosidad. Nubes que a rato desaparecen, así se mantendrá este lunes en la región de O'Higgins y también del Maule. Se espera nubla matinal en los valles. Bajo el cielo pasea está la Ñuble, Pío Vío y también la Araucanía. 18 grados de máxima en Angol. La región de los ríos y los lagos se presentan con algunas nubes en este inicio de semana. Se esperan heladas matinales en el tramo. En la zona austral vemos que se mantendrá cubierto gran parte de la región de Aysén, mientras que Magallanes con precipitaciones débiles de nieve y agua-nieve. Los pronósticos insulares, el chipial o Juan Fernández, nublado parcial, algunas nubes en Angaroa y Villa Las Estrellas con chubasco de nieve en declinación. En la región metropolitana iniciamos este lunes con cielo despejado y mínimo entre los 3 y los 5 grados. En la tarde, esta nubosidad está quedando cubierta. La máxima está entre los 20 y hasta los 23 grados. Revisemos la previsión a tres días. Entre nubes y sol estará parte de la zona norte. Se mantendrá cubierto en las paredes de Coquimbo y desde el miércoles irá aumentando la nubosidad en Atacama. En el centro esperamos una nubosidad en el tramo. El miércoles llegará al vivo vivo la lluvia y el jueves se extenderá hasta Ñubles y el Maule. Hacia el sur ingresa un nuevo sistema frontal que aportará lluvia desde el miércoles y se extenderá hasta el día jueves. Hasta acá el informe del TV Tiempo. Los invito a mantenerse informados y entretenidos en todas nuestras plataformas. Hasta pronto, que estén muy bien.